Pero Lucho Amaral ahora va a hablar del flamante técnico aulinegro Mario Sarelegui. Pablo, te dije el domingo pasado que Forlán se iba y viste que lo fueron nomás. No, no, tremendo, tremendo. El problema es esta clase de ensañamiento con el dirigente de Aulinegro, el DT de Aulinegro. No, para nada. ¿Qué es que haces? ¿Cómo se escuchaba primero? Esto está torque, Estado. Para nada. No, a ver. El ensañamiento es con los acomodos. Te voy a escuchar atentamente, te voy a escuchar atentamente y después opinamos. Si fuera el técnico nacional, el bicho lo haría también. No, lo haría vos, lo haría Pablo. Claro. Pero se hace, en el programa se hace. ¡Va bala! Como dice Mario Sarelegui, dice va bala. Sí. Bueno, acomodo VIP en Artigas. A ver, a lo largo y ancho de la República lo hemos visto, ¿no? A nivel nacional, a nivel departamental, los acomodos son moneda corriente. Y en algunos casos nos encontramos con acomodos VIP. ¿Por qué acomodos VIP? Bueno, porque a veces se pueden hacer presentaciones públicas que parecen positivas, pero atrás pueden esconder una irregularidad. Remoté en monos al año 2019, el 24 de enero del año pasado, el intendente de Artigas, en ese entonces, Pablo Karam, anunció la contratación del ex futbolista y actual DT de Peñarol, Mario Saralegui, para dirigir un proyecto social y deportivo con niños del departamento. Veámoslo. Vamos a ver a Karam. Vamos a ver. A ver qué decía. El intendente Pablo Karam anunció la incorporación a la intendencia del destacado profesional del deporte, Mario Sarelegui. Porque después de mucho dialogar y tener el proyecto de cultura social y deportiva, estamos incorporando a un profesional con mayúsculas, un hijo de Artigas. Entonces, para nosotros es muy importante recibir hoy en nuestra casa, con nuestro proyecto deportivo, a Mario Saralegui. Bueno, hasta acá no veo nada malo. Perdóname, bicho, pero sea el técnico de Peñarol, pero lo contratan. Y aparte tengo entendido que es para dirigir un proyecto socioeducativo. Se llama Tendiendo Redes. Y lo que he buscado en ese proyecto es el desarrollo integral de los niños a través del fútbol. Mario Saralegui, ex futbolista. Yo te digo, no le veo ninguna objeción. ¿Qué querés que te diga? Por más que sea mansa, o sea, ¿cuál es el problema? El tema es la contratación. ¿Qué pasó? El tema es que se contrata de forma directa a una empresa cuyo titular es Mario Saralegui por 116.740 pesos masivas. ¿Eso por cuánto tiempo? Por mes. ¿Por mes? Por mes. 116.740 pesos masivas, ahí abajo lo vemos, por mes. ¡Pero pelota! Para desarrollar ese proyecto. Es mucho poco para un hombre como Saralegui que pudo haber ganado mucho más dinero. Bueno, en Artigas es mucho. Sueldos en la Intendencia mayores que ese, solo el Secretario General y el Intendente. De ese sueldo para abajo son todos los demás. Y bueno, ¿pero qué pasó? ¿Esto funcionó bien? ¿No hubo ningún problema? Bueno, eso sería hasta discutible. La Intendencia dice que el proyecto funcionó bien. Hay algunos opositores que tienen objeciones, que no reunió tantos chicos. Hay que ver si también es competencia la Intendencia hacer un proyecto para transmitir valores del fútbol a niños. Es una cuestión muy cuestionable en muchos organismos. El tema es cómo se hizo la contratación. ¿Por qué? Esto fue observado por el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué lo observó el Tribunal de Cuentas? Porque por el clásico artículo 33 del TOCAF... Acá estamos viendo observación del gasto Ejecutivo Departamental, Saralegui y Irante Mario... Y vamos abajo. Acá reitera el gasto en una de las oportunidades y ese motivo de la observación, que se pasan por arriba y reiteran el gasto, incluye incumplimiento del artículo 33 del TOCAF. Es otra cuestión de que le pagan por adelantado. Pero lo importante es eso. Hay algo importante, porque el Tribunal de Cuentas, que es el que fiscaliza este tipo de contrataciones, gastos públicos, dice, atención, se está violando el artículo 33. ¿Y qué dice el artículo 33 del TOCAF? Es medular. Es medular. Bueno, acá está, dice, las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se adecua a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente. ¿Acá hubo un llamado para elegir al mejor encargado de llevar adelante ese programa? No, no hubo ningún llamado. Acá la Intendencia dice que presenta, que tiene un proyecto para desarrollar y que contrata expresamente para ese proyecto Mario Saralegui. No hubo ningún tipo de procedimiento competitivo e incluso hay excepciones que podrían encuadrarlas, pero en este caso no se cumplen por precio o por excepcionalidad que no se cumple. Pero entonces el Tribunal observa esto y el Intendente Karam dice, como tantas veces, no me importa que lo observe el Tribunal de Cuentas, porque eso es algo que la gente capaz que no sabe. El Tribunal de Cuentas le pagamos un sueldo, los ministros estudian, todos los asesores jurídicos, dicen, no, esto es ilegal, está violando el TOCAF, están administrando mal los dineros, no hay garantías para los ciudadanos y no pasa nada. El Intendente o quien sea que ejecuta el gasto puede decir, gracias, Tribunal, lo tira a la papelera y reitera el gasto, que es lo que hizo Karam en esta oportunidad. Y esta es la lectura. Cuando no se cumple el llamado y el proceso competitivo y se designa a una persona, ¿qué es? Ascomodo. Es dedo. Es dedo. Está claro. Es dedo. Es una conjetura la tuya. Pero bueno, puede tener su asidero y eso lo vamos a ir viendo. Es Saralegui además una persona capacitada y probablemente se hacían un llamado, capaz que en Artía, robaba. Pero lo designaron a dedo. Pero hay otra curiosidad, ¿no? Como si fuera poco con la contratación de Mario Saralegui por ese monto de más de 100.000 pesos. ¿Otro acomodo, bicho? Sí, porque este contrato empezó a regir el 21 de enero de 2019. Menos de un mes después, casi un mes después. El 18 de febrero de 2019 ingresa. También me dicen en Artigas que entró sin ningún proceso competitivo, llamado ni nadie directamente. Pero no es Saralegui, es Irrazábal. Nathalie Virginia Irrazábal es la esposa de Saralegui. Mario Saralegui. ¿La esposa? ¿Y en qué entró? Entró a trabajar en un policlínico como funcionario ahí en un policlínico con un sueldo que ronda con complementos 26.400 pesos para arriba. No es un sueldazo, sin embargo hay sueldos menores en la intendencia y en Artigas los sueldos rinden un poco más. Pero vos podés ser un mal pensado y decir, no, porque acá es un acomodo, a dedo. ¿Y por qué? ¿Por qué van a acomodar a dedo a Saralegui y a la mujer? ¿Hay alguna explicación para eso? Bueno, podría haber muchas explicaciones. Pero, por ejemplo, hay un vínculo partidario. Saralegui es blanco. Todo el mundo lo sabe en Artigas. De hecho, él integró una lista en las internas, la puedo mostrar, una lista de la 25-25, donde aparece como primer suplente de Valentina Dos Santos. Valentina Dos Santos es la diputada de Pablo Cana. Sí, sí. Pablo Cana aparece en segundo lugar. Pero aparte de Valentina Dos Santos, Cana tiene una cantidad de familiares. Estaba en la intendencia como secretaria. Sí, sí, sí. Y él es parte, además, del Partido Nacional, ha expresado en alguna oportunidad que ha querido ser intendente. Pero, además, él hizo campaña. Hay dos interpretaciones en Artigas de la oposición. Que fue un acomodo para darle un cargo, un puesto, un trabajo o un matrimonio. Y que fue un instrumento político. Saralegui, con la imagen que tiene, muy positiva en Artigas. La cantidad de votos. Fue una imagen propagandística para la campaña. ¿Actuó en campaña? Bueno, vamos a ver cómo actuó. Mariolo, como político, como orador. A ver, ponelo. Y Babala Ayuí. Babala Ayuí. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva Valentina Pablo Cana y a la presidencia Luis Lacalle! ¡Ah, bueno, blanco, blanco! Babala Ayuí. Ayuí es un barrio de la capital, de Artigas. ¿Dijo Viva Nacional? No, no. ¡Ah, Viva el Partido Nacional! El Partido Nacional. El Partido Federal de la presidencia. Bueno, entonces podemos decir que claramente hay una vinculación política. Y por allí quizás, ¿no? Hay una vinculación política, dos designaciones. Estuve hablando ayer mismo con el Intendente actual, Ventral Vázquez, preguntándole, bueno, ¿hasta cuándo seguía este vínculo? Me dijo, después que hizo algunas llamadas, algunas consultas, que era hasta ahora, hasta septiembre, el vínculo, y que ahora por la pandemia, bueno, van a ver qué van a hacer. ¡Ya no se consiguió! Claramente Sarelegui está en Peñarol y no tienen a otra persona para llamar. Pero estuvo todo este año y ocho meses vinculado de una forma irregular y la esposa se quedó en Artigas, no vino a Montevideo con Mario Sarelegui y sigue trabajando en el policlínico. Pero hay otra cosa que ayuda a cerrar el círculo. Yo me acuerdo que hiciste un informe sobre distintos intendentes, cómo acomodaban nepotismos familiares y demás. En el año 2017, el bicho entrevistó al pueblo Pablo Caram. Y yo te digo, a confesión de parte, relevo de prueba. Escuchá lo que decía Caram. Personal de confianza, uno cuando trabaja pone gente de su confianza. Pero acá, los cargos que nosotros hemos llenado, hubieron pedido de todos los partidos políticos y nosotros hemos puesto y hemos mantenido gente del Frente Amplio, gente del Partido Colorado, o sea que... ¿Los otros partidos piden que le coloquen gente, amigos, conocidos o familiares? No hay ningún partido que no me haya pedido. No hay ningún partido que no me haya pedido. Aquí hay parientes de Diles, esposas, hijos, sobrinos. Hay parientes de directores, amigos de campaña, gente que ha trabajado con la lista en la política, todo eso. ¿Pero le parece una sana política? Hay tantas cosas peores. La lógica de los ingresos al Estado siempre es el llamado público, el concurso, darles oportunidad a todos que compitan. Sabés que también cuando te dicen sí, llamar un llamado público, pues está todo acomodado. Hay cosas peores, está todo acomodado. Hay cosas peores, dice Caram. Y es verdad que hay cosas peores que acomodar a alguien, ¿no? De hecho, hay una denuncia penal contra el Intendente Caram por la contratación de empresas constructoras en que se vinculaban empleados de la Intendencia y hasta su propio hijo como contador. Sí, como contador de una de las empresas. Bueno, el fiscal Raúl Iglesias está en trámite de ascenso, en realidad. Es el fiscal que tenía el caso. El fiscal de Artigas está en trámite de concretar un ascenso. Ella ha dicho en notas de prensa que le va a dejar el caso al fiscal que venga detrás de él. O sea, no se está quemando con el asunto. Por ahora, los tiempos de la fiscalía están favoreciendo a Caram que está en carrera electoral. Bueno, qué lindo, ¿eh? Gracias, bicho.